¡Muy buenas Wargamers! Bienvenidos a ForjaVanTV, vuestro canal de miniaturas, wargames y demás. Aquí veis que tengo a los nueve golems del reto secándose. Está mucho más fresco. Vale, me voy a quitar el sol porque hace un sol del carajo. ¡Dios! Con Girola estamos, que no vea. Bueno, a ver si así me podéis ver mejor. Bueno, lo he dicho. Bueno, me voy a meter para adentro porque tengo los ojos muy claros y sin gafas. Es que ahora mismo veo la cámara pero no... ¡Joder! ¡Dios! Ten los ojos azules, me decían. Será mejor para ti, decían. Bueno, pues lo he dicho. Aquí hay un ambiente mucho más oscuro, más céntrico, más a los Batman, ¿no? En serio, este videoblog es el del día... Hoy es jueves, jueves. Es el día 3 que llevo con los golems. Como veis, la fase de arcilla, que era el cuerpo con el esqueleto y la peana ya está terminada. Se está secando. Yo calculo que con... Acabo de ponerlo, ¿vale? Como está pegando el sol tan sumamente duro. Yo creo que en unas... Como mucho 4 horas. O sea, ahora mismo son las... No sé si son las 12 de la mañana. Estoy un poquito loco. Sí, mirad. Para no mentir. 12.53, la 1 menos 10. Ok. En breve me tengo que poner a hacer la... La comida para la familia. Yo creo que a las... 4, como muy tarde a las 5 de la tarde. Como muy tarde a las 5 de la tarde, joder. Cacofonía power ahí. Yo creo que eso estaría seco, así que le meteré... Mano. El tema de ponerle... Todos los moldes de... De masillas verdes que estoy haciendo de manos, de piezas. Mirad, por ejemplo. Aquí acabo de... De ponerle... Oyumaru. A las manos de los golems. Así me ahorro el esculpirla. Y... ¿Por qué hago esto? ¿Por qué tengo que hacerlo cada vez? Porque como enseñé en un vídeo, que el tutorial... De cómo he hecho los golems, ya lo veréis al completo. Esto es un videoblog, esto es aparte, ¿no? Con la profundidad de la pieza... Pues es de un solo uso. Se hace, se mete la silla verde... Se corta con el cúter, se abre... Y se quita la mano. Y cada vez hay que hacerlo. Es un proceso... Que si fuese con resina... Sería un coñazo. Pero como es Oyumaru... Es... Dos minutos en el microondas... El agua caliente se echa y... Ya está. Oyumaru... Es un material increíble... Para el mundo de las miniaturas. Pues... Esta tarde-noche... Debo de terminar... De ponerle todas las piezas de molde... Ya sabéis... Las sombreras... La de... De cara... Los pies... Voy a hacer... Voy a hacer como unos... Deditos o algo así... Me inventaré... ¿Por qué no lo he hecho de... Arcilla? Como van a ser pelotitas pequeñitas... La arcilla... Tiende a soltarse... Entonces mejor hacerlo... Es de masella verde... Para que se quede ya... Bien pegada... Por cierto... No lo he dicho... Pero... Cuando estén secos... Le voy a dar un baño... Entero... Entero... Aquí con el calor que hace... Y en la cola... Blanca que... Uy... Un suyo desecado rápido... Una hora... Pues le vengan... Dos... Mira... Hay un hombre... Saliendo de la piscina... Es el Malas Perras Locas... Pero... Eh... Como no lo conocen... Viene mucho... Eh... Veraneante, ¿no? Muchos... Returistas... Digo veraneante... Porque pese a ser octubre... Eh... Aquí hace un solaco... Que no vea... Voy a venir poquito para acá... Perdonad... Los cambios de luz... Es bueno por aquí... Y... Para que coja cuerpo... Todo... Se meta un poquito en la arcilla... Y... Cuesta mucho más que se rompa... De todas formas... Eh... Igual que otros modelos... Ya sea de... Resina y tal... Las miniaturas... No... No es un juguete... Que le desomnio pequeño... Y la estés tirando, ¿no? Pero... La... La cola blanca... La voy a tener muchísima fuerza... En conjunto... Pues una vez... He hecho eso... Se ponen las piezas de... En la masilla verde... Y ya se esculpe lo que se tenga que... Esculpir por ejemplo... El cuello de las caras... Que no le he hecho cuello... Eh... Unir... De alguna manera... Las... Hombreras y las piezas que se ponga... Para que no se vean tan... 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 Superficiales... Tengo en mente... Esculpir... Alvejólogo... Igual hago con... Goma... Goma... Eva... Esculpir el tema de los brazaletes... Para que se parezcan... O sea... De los... Del tema de los... Antebrazos y tal... No sé... Ahora mismo... No me sale... El nombre de... De... Como se llame... Y... Y lo estoy cagando mucho... Pero bueno... Este... Asunto... Veis... Hacerle... Algo así... Para que se parezca un poquito más... Eso no se tarda mucho... El tema como son nueve modelos... Va a ser en plan factorial... Pues bueno... Eh... El anuncio que va a hacer... Y ese es el concepto de... Este vídeo... Aparte de informaros... Eh... Cómo va el asunto, ¿no? Cosa que os prometí... Va a ser que... Mañana viernes... A las seis de la tarde... En Forge The Band Show... Ya sabéis que por temas de... Actualización de YouTube... No podemos emitir en directo... En Forge The Band TV... Siguen así... En Forge The Band Show... Voy a hacer un directo... Pintando los nueve modelos... Y no voy a terminar... El directo... Hasta que... Hasta que estén pintados... A acabar los nueve... Y... Al acabar los nueve... Lo único que quedaría sería... Ponerle un poquito de césped... A las peanas... Para que esté un poquito más... Bonito... O sea... Voy a hacer... El reto final... Va a ser... Pintar los nueve en un directo... Con mi técnica... Ya lo sabéis... Y os espero... Es que me encantaría... Que estuvieseis ahí... Conmigo... Será el típico directo... En Forge The Band TV... Hablaremos de todo... Pero... El que es de la cuestión... Es que estaréis pintando eso... Así que... Ya lo sabéis... Si vosotros... No somos nada... Y nos encanta... Que nos estéis mirando... Soy un nuevo Gamers... Hasta mañana... what... it��ica por el ritmo... Si, es cierto... Ha dicho...